Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con voces Capital Urbana. Por este lado si no fue. Chucho, bienvenido hombre a Capital Urbana. ¿Cómo estamos? Una canción que le paré de bolas a la letra. Yo también, claro. Y no refleja nada de mi situación actual, porque no voy para la calle, voy para la casa. O sea, el viernes no quieres, pero se va para la calle. Se va para la calle. Yo sí voy para la calle. Y sabes, estoy aquí, verdad, súper contento con ustedes los colombianos, porque dicen que cuando llega diciembre, solamente hay un sábado, todos los días son viernes. Así es. Me dijeron eso. Sí. Entonces la canción cae como... Y hoy es viernes. Hoy es viernes. Y nos vamos a la calle. Yo lo puedo invitar. La época en la que estás lanzando tu canción. El título de la canción es perfecto, porque se acerca fin de año, vacaciones, navidad. Aquí hay algo que se llama alumbrado, que son las lucecitas que ponen por toda la ciudad. Medellín se caracteriza por tener de los mejores alumbrados del continente. Sí. Sí, señor. Así que lo invito para que se quede en diciembre. No, es que yo vengo, yo creo, para acá a vivir, yo creo, ahorita. Ay, sí. Ah, sí. Me gustó mucho. De verdad. Y tiene energía, eso es bacano. O sea, cuando los artistas en capital urbana vienen de pronto a veces, obviamente, pues, el tener una cámara en vivo encima, pues, genera cierto nerviosismo. Claro. Pero llegó acá este tipo a romperla brindando. Al cambio. Yo me siento como normal, como si estuviese conversando con todo el mundo, una talla, pues, a ver, relajada, sabrosa, como si nada, estuviese pasando. Desde los 16 años, con la música en el corazón, amando la música. Así es, de verdad. Yo empecé una carrera de 16 años, empecé un grupo que no se vayan a reír, se llamaba Los Tres Gatos. No, no, busquemos producción, busquemos videos en YouTube de Los Tres Gatos. A ver, yo quiero ver. Yo era uno de esos gaticos, ¿sabes? Y empecé, ¿sabes? Y le doy gracias a la vida, a todo lo que hiciste, de verdad, que la vida me ha dado cosas buenas. He contado mucho con el apoyo de mi papá, que está ahí con él, siempre desde que me decidí cantar, me dijo, si eso es lo que te gusta, yo te voy a apoyar, ¿sabes? Y hasta el sol de hoy, de verdad, que me ha ido súper bien. Ahora me encuentro aquí, dando una gira de medio por Colombia. Primera vez en Colombia, me siento súper contento con la canción, con lo que está pasando ahorita, ya va para 20 millones en tres meses. Y es algo, ¿sabes? Que estoy emocionado, contento. Voy a llorar. ¿Por qué no vayan a creer que es que Chucho no tiene los pergaminos? Vea, ha grabado con gente de zona, o ha estado con gente de zona, compartido con gente de zona, perdón. Con Osman y García, que es otro referente fuerte. Tengo tres canciones con él. Farruko, Ñengo Flow, Arcángel, Noriel y Baby Rasta, no es que lo conoce. Sí, tienes trayectoria. Es que, ¿sabes? Yo le quiero dar un mensaje a todas esas personas que están viendo ahorita mismo la televisión, que yo les digo que yo puedo decir que es un sueño seguir, que no hay, ¿sabes? Hay puestas que se cierran y se abren, pero los sueños se hacen realidad, ¿sabes? Siempre decir que sí te va a llegar de cualquier forma. Mira, yo mismo cuando yo vivo en Cuba, yo viví en Cuba, pero vivo en Miami, ¿sabes? Cuando yo estaba en Cuba, yo decía, wow, si pudiera grabar algún día con Farruko, con Arcángel. Y cuando llego a Miami, grabé una canción que se llama Ay Manera, y a los seis meses yo hago así, y Farruko, de pronto le gustó la canción, y me llama un amigo y me dice, papi, Farruko se quiere montar la canción. Y dije, ¿qué? Nada, yo estoy soñando los sueños, pellizcame, me pellizcó y me hizo un morado. Pero grabé la canción, ¿sabes? Y dije, wow, ¿sabes? Esto se hace realidad. Y después pude grabar la oportunidad con Arcángel, que esa canción hizo top número 30 nacional en la radio Miami y en Estados Unidos, que vivía. Y me llevó a los beatbox, fui a la alfombra, a los premios Juventud, canté ante la conferencia de Barboni. Y, ¿sabes? He tenido buena experiencia, ¿verdad?, en mi carrera artística. El comportamiento actual de la música en Cuba, ¿cómo está? ¿Qué consume la gente? ¿Qué le gusta? Ahorita mismo, antes era mucho la salsa. Pero ahorita mismo lo que se usa mucho es, como aquí le dicen, la champeta. ¿Cómo ven una música que cantan aquí? Sí, la champeta. Hay algo batón. Es más o menos parecido, pero, ¿sabes? Es como más de la calle. Sí. Pero lo que yo estoy haciendo con mi carrera es algo diferente. Tratando de llevar lo tradicional, como era antes. Todos mis, la canción que tú escuchaste ahorita mismo, todos mis instrumentos son tocados en vivo. Trombón, trompeta, bajo, guitarra. Todos los músicos tienen Grammy. El que me mezcla es Mick Guzowski, que le mezcla a Markel Jackson, a Tello Sweet. Y, ¿sabes? Estoy llevando lo tradicional, todo instrumento en vivo. Cuando tú vas a un concierto y dices, guau, valió la pena venir, ¿sabes? Es lo que estoy tratando de hacer. Llevar lo tradicional. Es un mensaje, los artistas que nos ven, es un mensaje también para hacer las cosas bien, porque muchas veces piensan que hay que hacer una pista por allá, en la pieza del muchacho, el parcero, para eso ha decorado con cajas de huevo. Y que de ahí la canción va a salir a ser número uno, a bajar a China, pues, de Spotify. No, ¿cierto? No, no. Hay un proceso ahí. Hay un proceso, ¿sabes? Y por eso te digo que tomé la decisión de venir a Colombia aquí a dar la promoción, porque he tenido buena aceptación aquí. Mucha gente me ha escrito por las redes sociales. Guau, la canción está sonando aquí. Y la he posteado hasta Carmen Villalobos, El Esposo, mucha gente me ha ayudado en eso y de verdad que me ha abierto las puertas aquí en Colombia. Aparte, que a ustedes les gusta la fiesta igual que a mí, ahorita ustedes van a bailar conmigo aquí, tienen que tirar el pasito. ¿Tú sabes tirar el pasito? ¿Yo? Yo lo único que sé es tirar la basura en el chute, hermano. No, oiga, pero no hay ideas, no se preocupe. El amigo por allí y nuestro director, ese sí le va a sacar el pasito. Es más, ese se lo mejora. Se llama Diego Melón. Lo vamos llamando, por favor, Diego Melón, para que venga al estudio y comience a ver cómo vamos a hacer el pasito de Chucho Flash. Enrique Santos, ese man es un influenciador en los Estados Unidos, suena por todo el país en la radio latina. y veo por acá que lograste que él estuviese contigo en el video. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa llegada? De verdad que fue algo, ¿sabes? Que le agradezco a Enrique cantidad, ¿verdad? Por el apoyo que tuve él. Él es, como decimos nosotros, un duro allá en Estados Unidos. Y nada, un amigo me lo presentó. Sabe que todo esto es con relaciones y amistades. Fui un amigo y me dijo, no, para que conozca a Enrique Santos. Y me dijo, papi, el tema está buenísimo, te lo voy a poner. Y le dije, ¿tú crees que para el video? Y me dijo, de una, cuando quieras vamos a grabar. Y desde ese día me lo ha puesto todos los viernes. La canción, me dijo, esta es la de los viernes aquí en tu 94.9. Esta es la canción tuya, los viernes. Y lo que me gusta del video, que iba a hablar del video, es que es algo diferente, ¿sabes? Porque tú sabes que los videos de reggaetón es las prendas, las mujeres, el carro. ¿Y qué hice yo este viaje? Agarré una buena cámara, luces, y me fui para la calle a grabarla a todos los trabajadores. Orgánicos. El que está construyendo, es una barbería, ¿sabes? Todo el mundo en la calle, cuando llega a las 5 de la tarde, el viernes, papi, el cuerpo es a mí, por lo menos a mí me hace el cuerpo así raro. ¡Vamos a la calle! ¿Entiendes? Es algo diferente, y es verdad que el tema ya cuenta ya casi con 20 millones, en tres meses que lo he lanzado, y me siento súper contento aquí con el apoyo que usted me ha dado aquí en Colombia, ¿verdad? Pues mira que usted ya tiene la energía de él. Yo también. Porque es que él va a 220 y no a 110. O sea, va otro voltaje diferente. Va otro voltaje diferente. Pero yo te veo tímida, porque yo te he visto otros viajes por la televisión y te veo más. Hoy te veo tímida. No, 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 no. ¿Eh? Te estoy poniendo cuidado para aprender todos los bailes. O no vaya a ser que te van a regañar. No te van a regañar, ¿no? Ah, ok. ¿Usted ha visto el video que tiene pa'lante? No. Daddy Yankee, lo nuevo. El nuevo, el nuevo. El que tiene, 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 que tiene. Ese, ese está bueno, ese está bueno. Bueno, bueno. A todas. Es que yo soy Chucho Flash, te voy a decir, soy Chucho Flash, para esas personas me conocen, pero soy Flash, para improvisar, para bailar, no en todo. Ah. Te voy a especificar porque después la gente tiene lo mío para cantar, para improvisar, ¿no entiendes? Como ahora mismo te digo, estoy aquí en Capital Urbana, soy de Miami, pero también vivo en La Habana, estoy aquí saludando a todos mis parceros, a todos mis panas, vengo con bendición y tú sabes, con la mente sana. Tiene conquistado el mundo con esta canción, con su baile, con sus coreografías, con la manera como la interpreta y aquí lo teníamos en Capital Urbana. Continuamos con Chucho Flash, un cubano que vivió un tiempo en Venezuela. Así es. Y ahora vive en Miami y próximamente lo vamos a tener en estas tierras. Seguro que sí. Afírmalo. Afírmalo, que eso ya está hecho ya. Papá Chucho, ¿lo traemos o no lo traemos? Claro. Chuchofade, míralo ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, este sale en el video, bailando y todo, ese peor que yo. O sea, baila como tú. Y más. Creció acá al lado del mar. La gente que crece al lado del mar baila, ¿cierto? Tiene que bailar. Yo no sé porque ellos salen más chiquitos que ellos, compadre. Dicen que los hijos salen más grandes, pero parece que yo me pasé en un viaje, si yo no estaba con agua fría, salí padre. No sé qué pasó, pero bueno, no importa. Esas son construcciones en invierno, no se preocupen. ¿Algo pasó sí o qué? Algo paró. Chucho, ingreso a Billboard. Sabemos que en la industria de la música, entrar en la plataforma de conteo de Billboard es muy difícil. Y más de manera orgánica, ¿cierto? Así mismo, ¿eh? ¿Qué crees que hizo que pasara esa maravillosa experiencia en tu vida musical o artística? Como te estaba diciendo, lo que me ayudó bastante eso fue la canción con Arcaje. Sí. Que hizo top número 30 nacional en Estados Unidos completo la canción en la radio. Y me dijeron, papi, para los bisbos. Y yo dije, ¿qué? No, y si te voy a crear la historia de la foto como que está ahí, la foto como fue. Porque yo no sabía que iba a tirarme la foto para que me iban a ponerle en su página de los bisbos. Y yo andaba con un pulovito ahí, ya tú sabes. Y de pronto, no, dale, papi, ponte ahí. Y yo una plia de luces y bisbos atrás. Y yo, ¿esto qué cosa es? Y de pronto. Digo, la promotora que andaba conmigo, andaba con una chaqueta verde. Y le digo, dame acá la chaqueta. Mijo que esto es mujer. Oye, dame acá. Me la puse, la foto está por ahí. Me la puse y quedé, papi. Y yo, maravillosa. ¿Estás bien? De una. No, es una experiencia, verdad, súper. Y tuve la oportunidad también de cantarla ante la conferencia Balboni, que es algo grande, sabe, también. Y en los premios Juventud. Y nada, estoy súper contento con la vida, con la oportunidad que me está dando, verdad. ¿Miami es plataforma o no para la música? Es importante, pero no lo veo para esos artistas que, no, si me voy para Miami me voy a pegar. No, eso es normal, relativo, para aquí, para allá, un poquito. No tiene que ver que viva en Miami para... Es buena plataforma, pero no tiene, no es una cosa que tú dices, no, si me voy para Miami me voy a... ¿Y es complejo entrar en los medios allá? O sea, que te acepten la canción, que la emisora te la ponga, que... Es complejo. Es complejo porque la competencia está dura ahorita mismo, ¿sabes? Todo el mundo mira el mismo a Arianki, que es el papá, y tira tema, 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 tema. ¿Entiendes? Y ha cambiado mucho la industria. Antes era, eh, tú lo sabes, un millón de copias, papi, de disco. Ya no es copia ya de disco, ahora es... Strange. ...una pila de views. ¿Entiendes? Sí, claro. Sí, claro. Sí, pero a Arianki estresado viendo YouTube a ver cuántas reproducciones tiene la nueva canción. Por eso, ha cambiado mucho, ¿sabes? Lo que es la red social, ha ayudado mucho, los influencers. Ya ahorita mismo el celular todo es... El celular lunes destruye, es asma, es asma, es una locura. Yo no sé ahora mismo si me están mirando aquí grabando. Yo no sé, ya yo no sé, como está la tecnología. ¿Disquera o independiente? Independiente. ¿Te gusta más así? Sí, hasta que caiga algo de... ¡pum! El saquito, yo me meto en el salto igual que cuando tú vas a los casinos que sale, el muñequito saca el dinero así, ¿me entiendes? Mientras tanto estoy independiente. ¿Te gusta mejor el cuento independiente? Así. Hay libertad. Claro, y más que lo estoy haciendo con mi familia, ¿sabes? Mi papá me lleva, mi hermano, que es mi manager. ¿Sabes? Es en familia todo, tengo mis cosas gracias a todo lo que existe. Tengo mis estudios, mi casa, tengo mis cámaras. Y si mientras tanto puedo hacerlo independiente, voy para adelante independiente. Ya. Super. Bien, más duro. Cánico, profesor Cánico. Bien, bien, bien. Claro, parce. En cualquier momento tú sabes, te hablo parcero igual. A un parce le toca bajarle al pitch un poquito porque el parcero tiene que ser así. Bien aventura. No, pero dame dos meses que lo agarro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Más proyectos que vienen. Sí. Eh... Bueno, antes de todo, nada, mi gente, para que sepan, porque no te puedo decir el futuro, porque el futuro, tú sabes lo que es hoy, pero no sabes lo que es mañana. Pero para todas esas personas que me están viendo ahorita mismo, mis redes sociales es arroba chuchoflash. No se te puede olvidar, arroba chuchoflash, flash. Y te voy a decir que estoy lanzando ahorita mismo, voy a lanzar una nueva canción que se llama si tú te fuiste. Te voy a hacer la historia. Uy, no. Hoy están, pero tirándome. Es viceversa. No, mi amor. Toda la cara Luisa hoy. Toda la cara Luisa. Es viceversa. Es viceversa. A mí me pasó, pero te puede pasar a ti también. Te voy a hacer la historia. Yo era un muchacho humilde, que vivía humildemente y la muchacha parece que no aguantó y se fue con el hombre, el que tenía su carrito, el de las cadenitas. Se me fue. Ay, mira esta. Se me fue de pronto. Y le dije, no importa. Pasó seis meses, vino la suerte, me tocó la puerta y ella quiso ir al padre y le dije, no, no, si tú te fuiste no venga con cuento. Esa es la próxima que viene ahorita. ¿Entiendes? Eso le calza a mucha gente porque es viceversa. Le puede pasar a la cualquiera. Sí, cae como anillo al dedo. Y también otra canción que vengo también con Ñengo Flow, de Puerto Rico también. Otra canción que es un reggaetón suave, como le gusta a esa gente. Que bailan así como bailan ellos. ¡Toma! Yo sé que a ti te gusta y ¡toma! No, eso es lo que viene de Chucho Flash el futuro, mi gente. Así que nada, le digo que me sigan en las redes sociales, en todas las plataformas digitales, aparezco como arroba Chucho Flash. No se te va a olvidar. Aparte, que tú me ves por ahí y vas a decir, ese Chucho es el reggaetonero más chiquitico que hay. Ya, ni al caje, ya me di con él una cinta y todo, ya yo soy el más chiquitico de reggaetón. Vamos a abrir una sección en el programa para que él tenga su espacio porque me gusta. Sí, 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 sí. Yo quiero como escucharlo todo el tiempo. El momento de Chucho. Bueno, mira, acá tenemos algo que es que los artistas firman ahí en el muro. Lo que pasa es que la mano está la tengo. No, papá, tranquilo. Vamos allá. Hágale tranquilo. Hágale aquí abajo. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, nos cuentas un poquito sobre el video. Vamos a buscarle un espacio. O sea, el video lo hiciste vos mismo porque nos cuentas que tienes tu propia productora, tus cámaras, todo eso. Así es, mi tico es. El video fue algo, ¿sabes? Orgánico. Agarré una buena cámara, como tú estás diciendo. Una cámara, una red, una cámara buena. Y unas buenas luces, el reflector. Y dije, guau, me voy para la calle a grabar esto orgánico, diferente totalmente. Porque siempre, como tú estás diciendo, ¿qué hacía yo? No voy a buscar 10 mujeres, todo dinero, las cadenas. Too much. Ya se sabe que eso es reggaetón. Yo dije, guau, para la calle, voy a agarrar a la gente de verdad. Ahí en el video lo vas a ver. La gente de verdad, el trabajador parando el tráfico, en una barbería, las mujeres, todo lo real, lo que está pasando. Cuando llega el viernes a las 5 de la tarde, el cuerpo a ti no se te relaja. Dime la verdad. Sí, total. Claro, todo se va a ver. Yo dije, nadie se ha inventado una canción con esto, voy a meterle. ¿Lo grabaste un viernes en la tarde? Un viernes, lo lancé un viernes, que el día del cumpleaños mi hijo, un viernes también lanzó la canción. Ah, viene con la bendición entonces del video. Y la lancé un viernes, todo es un viernes. Aparte, para mí todos los días son viernes. Este Chucho es un bacán. No, hay que armarle sección a el tipo. Uno lo quiere en un momentito. Uno ya lo comienza a querer. ¿Puedo armar mi casa? Sí, sí, sí. Bueno, cuidado. Cuidado que es preñable. ¡Muchachos! 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 Chucho es pequeñito, pero me firma grande. No, pero si podemos empezar planes de baile. Chucho es pequeñito, pero me firma grande. ¡Muchachos! 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 Me sube la lámpara y yo me subo. Yo busco la copa para subirme. Tranquila. No, es verdad que súper contento. Aquí también se siente la buena vibra con usted aquí. Me siento, ¿sabes? Al principio estaba yo como que... ¿A quién me está mirando con mala cara? Deja que lo vea ahí para que lo vea. No, mentira, mentira. Me siento súper contento aquí con usted. Se siente buena vibra, natural, todo. Como si estuviese en el sofá de mi casa. Porque se siente, ¿sabes? La vibra buena. Aunque yo sé que me diste que te devuelvo un poquito con la cabeza. Pero yo tengo una pastillita ahí que se quita. Pero no, de verdad, me siento contento. Y gracias, de verdad, por la oportunidad que usted me ha dado de estar por aquí. De estar presentando mi nuevo sencillo hoy es viernes. Y nada, que se los dejé aquí para que ustedes bailen. Así que ustedes saben, cuando es viernes no se pueden olvidar. Pero, ¿sabes? Que yo ya me acuerdo de... Hoy es viernes, vea. Pero pasito es... ¡Toma! Yo sé que a ti te gusta y... ¡Toma! Improvisando, improvisando. Anuncia el video para todos los televidentes de Capital Uruguay. No, pero mira. Antes de todo tienes que darle... Árale el reloj. Ah, el reloj. Tic-tac, 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 tic-tac. Pero te lo pones más fácil, te lo pones más fácil. Un pasito fácil. Listo. Y de pronto... ¡Ay! Hasta allá no me da. ¡Suscríbete al canal!